Ah solo, son aburridos Martillo, eso no importa Broken El pan greco No ha sacado la, ahi saco la manita Saco la manita Pero es que la sacan muy rapido wey Si wey Pero no la carga ni nada wey Lo peor No mames, pero 30 Ya vimos donde aparecen Esta en su, como se llama Aparece en su lista de debuff La de ustedes No la del MOF Si, aparece en la de nosotros, pero apareció muy rapido wey Si Yo tambien la vi, dije cuidado Cuidado de putas no mames Si wey pero no mames, no viste lo impresionante de rapidez Ni, ni dios se bujea tan rapido yo creo wey Aguas que ya la puede sacar Si, yo tambien estoy ya pendiente nada mas Ya voy a dejar de atacar mejor yo No he налet Ahí esta, ahí esta, ahí está, alto 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 Alto-alto alto 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 Ya se lo vamos a quitar, ya diagnostico Ya ya, ya ya ce Excelente, excelente Siguen curando sigan curando Alto, 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 alto No 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 succeedso Oh no no estoy atro chart game Estoy verificando que los peskista cargando Ya, en esta cae, güey. No mames, que fácil es tu. Uy, y toda la saca. Ahí está, pelea. Ahí está. ¡Pedrudo! No, bueno. Si no me hubieran tenido aquí, güey, no. Creo que no hubieran podido.